tenemos aquí ya ensamblada la tornomesa frontal PL44F de Pioneer le tengo que dar una repintadita al chasis porque no venía bien de su pintura venía muy tallada pues ya se le hicieron varias cosas lo del brazo, lo del cableado la tapa, la charola el mecanismo se revisó, se ajustó vamos a ver se le puso incluso el tapetito de goma este este que no lo traía, traía el puro plato de aluminio se le hicieron las perforaciones para el sensor para que lo pudiera detectar obviamente estos como tienen sensor óptico con los discos transparentes si tienen un problema porque es como si no tuviera disco así lo detecto pero bueno, aquí como lo vamos a poner en modo manual, por así decirlo ahí si gira y entonces va a salir el bracito y le vamos a dar manualmente bajar brazo ahí está funcionando el modo manual vamos a regresarlo si yo lo pongo ahí en modo totalmente automático no lo va a jalar pero no es porque esté mal el equipo sino por el sensor óptico que tiene ahí ven yo cierro va a cerrar su tapa si yo le doy play el disco se mueve pero se detiene porque es como si no lo detectara como el disco es transparente entonces el haz de luz atraviesa el disco y es como si no tuviera el elemento entonces tenemos que poner un disco oscuro color más firme entonces aquí yo le pongo play va a cerrar la tapa hace un tanto difícil verlo ahí se alcanza a ver baja y empieza a reproducir y empieza a reproducir va a detener y ahorita que se detenga bueno igual pudimos haberle dado open y en cuanto se detiene el plato saca automáticamente la charola bueno aquí lo que vamos a hacer es vamos a ver como detecta como trabaja con los discos de 7 pulgadas necesita un adaptador un centrador especial el cual no tengo entonces vamos a poner este simplemente para poder centrar el disco porque si yo lo dejo ahí el brazo al momento de moverse se atora entonces ya está centrado lo quito y lo vamos a poner en modo manual para que lo vean ahí como ven automáticamente detectó el disco en 7 pulgadas el centrador no quedó al 100 pero bueno ahí vamos a hacer que baje el brazo ahí vamos a cambiar a 45 voy a quitar el centrador ahí le damos stop al modo manual y se va a regresar a posición de descanso entonces el disco va a parar ahí está como ven no se hizo mayor ajuste o sea no se le movió nada y solito detectó el disco en 7 pulgadas ahora si así yo abierta la charola igual le pongo un disco de 12 simplemente le doy aquí manual el disco empieza a girar vamos a regresar a 33 y ven solito se va a posición de disco de 12 pulgadas no baja el brazo porque como estamos en posición manual ahí dice tenemos que bajarlo manualmente ahí está ya porque el copyright es criminal pues ahí está básicamente el funcionamiento del equipo vamos a darle cerrar ahí como ven se regresa el brazo a posición de descanso que su posición es adentro no afuera como normalmente es se mete la charola y va a cerrar la tapa de manera automática listo ahí está eso es básicamente el funcionamiento de este equipo ahí está Pioneer PL44F gracias